Nunca había estado con nosotros en el programa. He de reconocer, lo haré públicamente ante todos ustedes, amigos oyentes, que viene con una tarjeta de presentación grata para un servidor. Una de las canciones más hermosas, antiguas, del pop de hace muchos años. Antigua pero que sigue sonando bien. Es Bob Seeger, a Gans de Wynn, contra el viento. Y es la canción que nos propone para abrir este diálogo en la radio pública. El presidente del Principado de Asturias y presidente del Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos. Muy buenos días, señor Álvarez Cascos. Muy buenos días. ¿Esto de contra el viento es por su propia experiencia política de los últimos meses? No, porque en los años 80 yo no sabía muy bien contra quién remaba. Y por lo tanto es una canción de los años 80, aunque nos la ha recordado recientemente Forrest Gump. ¿Qué le evoca a esta canción? Ahora muchas cosas. Ahora muchas cosas. Pero también el espíritu del navegante. Los navegantes saben también navegar contra el viento, saben ceñir. Y yo creo que eso es una especie de reto, un ejercicio de inteligencia y sobre todo un ejercicio de convicción frente a las dificultades. Cuantas más dificultades la inteligencia da mejor a respuestas. Habla usted de una singladura, de una navegación. Cuando usted montó Foro Asturias, ¿el destino final era este que ha conseguido? ¿O no era tan ambicioso? Me refiero a la presidencia del Principado. El destino era ayudar a resolver los problemas de mi tierra de Asturias, ayudar a resolver los problemas de España. Estamos en camino, por lo tanto, este no era el objetivo, era el primer paso. Presidente, está aquí con nosotros en el camión en una mañana fría. Hace un momento me estaba diciendo que, claro, ponemos el camión en una confluencia de cinco calles y aquí viene toda la corriente del centro de Asturias. Pero bueno, estamos muy bien en Oviedo y él ha puesto, solo tiene un papel sobre la mesa. Y ese papel es la declaración de ayer de ETA, señor Álvarez Cascos. Pues sí, porque escuchando tantas declaraciones en estas últimas horas, a mí me gusta buscar respuestas objetivas a algo que necesita interpretaciones más allá de la letra y del papel. Y yo respeto a todos los que dicen que en esta declaración se contiene un cese definitivo sin concesiones. Pero lo que no podrán decir con este documento adelante es que sea un cese definitivo sin condiciones, porque esto es un documento con condiciones. La más importante, la última frase del comunicado. Reclamar soluciones hasta construir un escenario de paz y de libertad. Es decir, los firmantes de este documento afirman que no vivimos en España y en Euskadi en un escenario de paz y de libertad y que tienen que seguir buscando soluciones. ¿Qué soluciones? Las que llaman la solución acordada de una comisión internacional que ha venido a hacer campaña electoral a San Sebastián. Porque estamos en un escenario electoral. Documento en el que se rinde homenaje a los asesinos. Documento en el que se olvida a las víctimas. Ni siquiera se menciona ni se hace un acto de arrepentimiento. Y en el que se advierte que la imposición aún perdura. Por lo tanto, con este documento en la mano se podrá decir que se habla del cese definitivo, sí. Los que saben de esto podrán decir que es sin concesiones, pero los que leemos el documento en castellano afirmamos que es un documento con condiciones que hereda el próximo gobierno. O sea, que usted cree que ETA podría volver a matar si no se cumplen esas condiciones. No tengo la menor duda. Porque, entre otras cosas, no ha anunciado su disolución. ¿Qué tendría que hacer entonces esta? Disolverse y entregar las armas y a partir de ahí, entonces, ¿creería usted su intención? Decía Leopoldo Calvo Sotelo que cada día tiene su afán. Y por lo tanto, siguiendo esa filosofía del día a día, yo entiendo que el comunicado, desde el punto de vista del hoy, del mañana, o del 20 de noviembre, que es la campaña electoral, pues es una buena noticia. No van a matar, no van a utilizar la violencia ni las armas. Pero creo que este comunicado es una advertencia al nuevo gobierno de lo que va a ocurrir a partir del día 21. Y por lo tanto, la sociedad española tiene que estar, como se decía a los que hicimos la mili, en prevenganar armas. Porque el Estado de Derecho no puede bajar la guardia. Aquí no se habla del Estado de Derecho. Tiene que seguir actuando nuestros cuerpos de seguridad. Tiene que seguir actuando la justicia. Y tiene que seguir actuando la sociedad española, que no puede aceptar, como si aquí este fuera la solución definitiva, el texto de este comunicado plagado de condiciones impuestas al gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre. Presidente, ¿en qué situación se encuentra, en qué Estado se encuentra Asturias en este momento? Asturias forma parte de España y por lo tanto Asturias sufre los mismos problemas y tiene que mirar hacia el futuro para superar los mismos retos que el resto de España. Tenemos algunas circunstancias particulares que nos complican mucho más el futuro. Somos la única comunidad autónoma en España, la única, que tiene su población estancada, a pesar de haber recibido a miles de inmigrantes en estos años. Tenemos la población estancada. Tenemos la población ocupada más baja de España, la más baja. Es decir, en Asturias el porcentaje de la gente que trabaja o busca trabajo es el más bajo de España. Y tenemos la segunda tasa más baja de crecimiento de toda España. Con estos tres datos, los asturianos tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer algo más que los demás para salir con los demás de esta crisis. Y este algo más es el objetivo que desde la modestia de la administración asturiana nos hemos propuesto en Foro Asturias en este reto de superar la crisis y también en este reto que tenemos ahora de que el 20 de noviembre la política española deje de marginar a Asturias, deje de tener a Asturias discriminada, que es uno de los factores que han provocado este retraso, este retroceso de Asturias. La última decisión de la Unión Europea de descolgar nuestro acceso de alta velocidad y convertirlo en una línea de ferrocarril convencional es un zarpazo a Asturias porque nos están quitando lo que teníamos. No es que no nos estén dando lo que reclamamos, es que Asturias, este gobierno y como consecuencia de ello la Unión Europea nos está quitando lo que tenía Asturias que era la conexión con Europa en una línea de alta velocidad. Esto los asturianos tienen que resolverlo el próximo día 20 de noviembre y tienen la gran oportunidad, una oportunidad histórica de que por primera vez en su historia Asturias tenga un grupo parlamentario propio. ¿Está pidiendo el voto para Foro Asturias el 20 de noviembre? No, estoy diciendo cuáles son los retos. Los retos políticos se resuelven con soluciones políticas y por eso creo que España en su conjunto necesita un grupo que haga una política de contención del discurso nacionalista que defiende intereses muy concretos y que discrimina a otras regiones y entre las regiones discriminadas que van a tener esta oportunidad de tener voz para neutralizar el discurso nacionalista está Asturias y está Madrid donde Foro trata de encauzar la representación de los españoles. Llegó a la presidencia del gobierno anunciando que acabaría con el despilfarro. ¿Lo ha conseguido? Porque lo que más llega desde fuera es el Niemeyer y el cierre o los problemas en la TPA. Las decisiones cuando se toman sus efectos no son inmediatos pero creo que quien siga estos tres meses de responsabilidades del nuevo gobierno se dará cuenta de que estamos haciendo una cosa que es bastante novedosa estamos cumpliendo nuestro programa. Nada de lo que hemos puesto en marcha puede coger por sorpresa a nadie. Hemos dicho que éramos partidarios de la televisión pública pero que la televisión pública autonómica no era prioritaria para recibir subvenciones y eso es lo que hemos hecho. No hay subvenciones para la televisión autonómica. Pero eso es llevarle a la desaparición. No. Lo que le lleva al Parlamento asturiano es a tomar decisiones sobre otras fórmulas de gestión. Hay otras fórmulas de gestión para no vivir de las subvenciones. ¿O es que en Asturias todo el mundo vive de las subvenciones? En Asturias hemos perdido 9.000 empleos en la minería. 9.000 en 10 años porque se han retirado las subvenciones al carbón y aquí no se han organizado movilizaciones. Ha habido una actitud responsable de negociación de los sindicatos mineros diciendo necesitamos construir un futuro alternativo. Mientras se daban subvenciones a la televisión pública han cerrado un montón de televisiones privadas en Asturias. Un montón. Y las correspondientes productoras. Cuanto lo que queremos es un sistema de medios audiovisuales libres en competencia que es lo que de verdad crea empleo. Y eso es lo que aquí se ha perdido con el monocultivo de las subvenciones públicas a la televisión pública. Es decir, no estamos apostando por los cierres. Estamos apostando por el crecimiento de los sectores. Y el crecimiento de los sectores se basa en la competencia, en la eficiencia y en la posibilidad de que cualquier empresario con su iniciativa libre pueda crear futuro en esta región. ¿Y con respecto al Niemeyer? No, el Niemeyer es un problema de gestión y de transparencia. El Niemeyer se nutre de un presupuesto público. El 90% de sus ingresos son públicos. ¿Cómo es posible que no haya transparencia? ¿Cómo es posible que el principado que aporta el 40% del presupuesto tenga como representación el patronato del 7%? Es decir, este sistema de que unos pagan y otros gestionan no es un sistema razonable porque le está hurtando a los asturianos sus propios derechos, los que representa el principado de Asturias que es el gobierno de todos los asturianos. Por lo tanto, en el Niemeyer es muy fácil resolver los problemas. Uno, control. El que aporta decide. En la parte proporcional que aporta. Y segundo, transparencia. Nadie sabe lo que hay detrás del equipo gestor. Es más, los auditores están detectando muchas fórmulas de pago que son discutibles. Es necesario garantizar la transparencia. Por un solo euro público, los asturianos tienen que tener la certeza de que se está gastando para lo que se tiene que gastar y de la forma en que el dinero público se tiene que gastar. Tal y como me lo planteas, cuestión de hablarlo. Y es lo que estamos haciendo. Por hablar, no habrá reproches para este gobierno, empezando por el presidente, con la única limitación de que también para el presidente el día tiene 24 horas. No, lo digo, estoy pensando en el Niemeyer y en la televisión, en que usted no me habla de desaparición de ninguno de los dos sino de cambio de situación. Y de una posibilidad de diálogo en torno a ambos casos. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Y además le voy a dar otro dato que seguramente no conoce ni la mayoría de los oyentes ni la mayoría de los asturianos. La televisión asturiana tiene un consejo de administración que lo nombra la Junta General del Principado. Foro, en el mes de junio, pidió al resto de los grupos que se renueven las representaciones. Pues han pasado cinco meses y Foro sigue sin tener un solo representante en el Consejo de Administración de la Televisión. ¿Qué es el órgano que tiene que gestionar la televisión? Porque el Principado no gestiona la televisión, lo gestiona un consejo que nace de la Junta y no han tenido tiempo para desalojar los sillones de la legislatura anterior y para dar entrada a los nuevos representantes de Foro. Así se están produciendo estas paradojas en la vida política de Asturias. Los que estaban quieren seguir estando y los que tenemos desde hace cuatro meses responsabilidad ni siquiera podemos acceder al órgano de gestión. ¿Va a tener que... ¿Tiene que recortar el gobierno de los descascos en otros terrenos también? Hay que recortar por orden de prioridades. Y lo hemos hecho con un recorte de más de 150 millones para atender, por cierto, el requerimiento del Ministerio de Economía que ha denunciado al Principado de Asturias porque el gobierno anterior, el primer semestre, el 30 de junio, había superado el déficit autorizado para todo el año. Repito que la exigencia la hace la vicepresidencia Salgado. Y nosotros que somos una administración responsable lo estamos atendiendo el requerimiento. Y hemos adoptado decisiones que no afectan a los servicios básicos, que no afectan a los servicios esenciales. Aquí no hemos recortado sueldos a los médicos ni a los profesores. Aquí hemos reducido el gasto corriente, hemos reducido el despilfarro, hemos aprovechado la reprogramación de inversiones sin retrasar las infraestructuras. Es decir, estamos dando las prioridades, aplicando las prioridades que anunciamos en nuestro programa electoral. Si no me equivoco, puedo estar equivocado. Hablaron de que bajarían impuestos pero no van a poder hacerlo. Claro, hablamos de que íbamos a bajar impuestos a partir del momento en que controláramos el despilfarro y redujéramos el gasto público. ¿Qué es lo que hace cualquier equipo responsable? Nadie anuncia una bajada de impuestos sin controlar el gasto, porque eso significa que se dispara el déficit. Entonces, lo que dice el programa es lo que estamos cumpliendo. Primero, control del gasto público. Y después, reducción de impuestos, el céntimo sanitario, el impuesto de sucesiones y de transmisiones patrimoniales vendrá después. ¿Qué herencia ha recibido usted del gobierno anterior? Pues un campo de minas. Y como todos los campos de minas, primero tiene que ir el equipo de zapadores identificando las minas y desmontándolas. Primero nos encontramos con que había más endeudamiento y me remito a la intervención general del Estado que nos lo ha notificado. Más endeudamiento del autorizado. Después hemos descubierto partidas presupuestarias por 211 millones de euros del año 2010 que no tenían cobertura presupuestaria, lo cual es una ilegalidad. Después hemos recibido la carta de la ministra Salgado diciendo que a 30 de junio el déficit del Principado superaba el de todo el año. En fin, es un campo de minas que recorremos con prudencia, con responsabilidad y que vamos a despejar para poner la administración del Principado en la parrilla de salida para ganar esta carrera de Fórmula 1 que es la superación de la crisis.